Muy bien, vamos a ver si ya podemos canjear el pase online, lo cual lo podemos hacer en el Playstation Store directamente, o entramos al Pro Evolution y vemos, o esperamos a que nos pida en el menú de estadísticas el pase online. El pase online es de un solo uso y te va a permitir todas las funciones online para tu juego, Pro Evolution Soccer 2014, el peor de las a, vamos a escribirlo, mp, en mayúsculas tiene que ser, o como este exactamente en tu hoja. 8, 2, 3, y el, u, a, 4, j. Muy bien, continuamos, y listo, te dice, el online pass o product voucher, muy bien, todo bien, te me acepto el código, son 12 de dígitos, puedes ir al Store directamente, o puedes entrar al juego y esperar a que te pidan. En caso que no tengas el online pass, deberías haber puesto la opción comprar. Muy bien, vamos aquí a confirmar, a confirmar la compra, y listo, debe estar cargando ahorita. Muy bien, ya cargó, y ahora ya podemos darle en descarga, ¿no? Download, empieza a 100k, es un pase, es más que todo un código que se queda grabado en tu consola, de un solo uso, a ver, nadie más en la historia va a poder usar este código, y listo, ya se instaló. Una vez instalado, le damos círculo, y vamos a regresar, supongo, al Pro Evolution, ¿no? A ver, seguro que se va a reiniciar. Estamos esperando. Cualquier duda del online pass o del product voucher, me lo pueden hacer. Si lo perdiste o tu juego has usado, tienes que comprar una tarjeta de Playstation Network, y comprar de nuevo el pase online. Tienes que ponerlo exactamente como está impreso en tu hoja. Muy bien, ya estamos entrando. A esto ya nos debe haber habilitado la opción de datos, también. Vamos a ver si está la opción de datos. Ya que sale el paquete de datos. Y seguro que las opciones online ya están habilitadas, ¿no? Y la liga master, y eso es lo que lo veremos en otro video, ¿no? Muy bien, la actualización del paquete de datos ya está disponible. Ahora supongo que con este pase online vamos a crear nuevos datos, ¿ya? Con este pase online ya vamos a poder jugar online, y conectarnos a internet para descargar todas las actualizaciones que el juego tenga, aparte de la 1.01, ¿no? Dato de asesorio creado, cuando decisión crea tu avatar y tu perfil. Bueno, voy a crear de nuevo. No me importa esto. Comentario. Voy a poner mi página web. Ahora voy a poner el punto P. Muy bien, la batalla no me importa ni nada del resto. Siguiente. Comprobando el entorno de red. Vamos a comprobar que ya se puede descargar la opción de datos. Muy bien, la actualización del paquete de datos. Detalle del usuario. Ranking de partidos. Resultados últimos 20 partidos en línea. Confirmar limitación. Muy bien, lo dejo con la actualización del paquete de datos. Sí, desde luego, descargarla. Descargar entre iguales. Descargar en HTTP. Vamos a poner como os han recomendado. Y la vamos a descargar directamente. Muy bien. Esto fue un video para que aprendas a canjear el Riden Code, el Voucher, Product Voucher o Online Pass, como quieras decirle, del Prevolution 2014. Ya está disponible. Pasaron las 6 de la tarde, como decían en Konami. Acá en horario de Perú, menos 5 GMT. A jugar online luego de descargar esta actualización de datos necesaria para poderlo hacer. Vamos a ver qué pantalla final te sale acá. En la descarga. Para dejarlo descargando un rato. Y luego ya poder empezar a jugar los modos online. Bueno, como se está demorando mucho, vamos a esperar. No hay apuro. Muy buenas gracias, Konami, por demorar tanto. Y hacer que la gente se aburra. Esperando y esperando. Pero bueno, el que espera es desespera, creo. Demora... Demora buen tiempo, ¿eh? A ver qué dice. Ha ocurrido un problema inesperado para establecer la conexión con el servidor de PES 2014. O sea, todo el... Bueno, las 10 personas que tienen el PES. Ya deben haberlo descargado. Vamos a descargarlo entre iguales, ¿eh? Entre iguales, ¿eh? Entre iguales. Error de comunicación. Un éxito el juego. No se puede ni actualizar, pero bueno. Lo importante era que el pase online o el Product Voucher ya está. Mientras tanto, no se puede descargar vía HTTP ni de ninguna forma. Gracias, Konami, una vez más. Ah, ahí está. Muy bien. Me enganchó descargando uno de uno. Entonces los dejo con esta pantalla. Y yo les pido. A ver si es que finalmente se puede descargar o no. Si avanza 1%, me despido. Si no, nos quedamos quejándonos. Ya, listo. Avanzó. De aquí a un par de años acabará la descarga. Así es que me despido hasta el siguiente video. Ya contándoles más cosas de las... De las nuevas opciones que ya se han habilitado de forma online. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!